Buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que yo soy de la robótica, tenemos un reproductor de MP3 para la microbeam, mirad que chulería, vamos a la cámara un poquito, ahí lo tenéis, vale, tenemos una tarjeta esa de pequeñita, le hemos metido algunas canciones, el reproductor está súper chulo, tiene un altavoz chiquitito, pero se le puede conectar otra cosita más grande por aquí, y aquí tiene para la tarjeta y luego para alimentación, está súper chulo, lo hemos programado, ya habéis visto en el otro vídeo, y se le dio el botón al logo de la microbeam. microbeam, no se escucha nada fuerte porque el altavoz es muy bajito y muy, pero está guay, que hacen siguiente, a ver, los commotion, lo voy a parar porque si no YouTube me va a decir que estoy usando calcenes que no son mías, vale, hasta luego.